Música 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 Todo desde... Desde que me acuerdo Desde que estaba pequeñito Enrollaba las paredes Y luego por lo mismo, por un cuadernito Y ahí comencé a hacer Rayones y todo esto Y luego personajes de Disney Pasaron los años Y luego Retrato Humano Fue como a los 10, 12 años Como a los 12 años Comencé con Retrato Y siempre fue lírico, jamás he tomado clases Hasta El 98 que comencé a clases En el castellín La primera vez que la vi Que vi a Cher Fue a los 12 años No, a los 10 años En la película de las dibujas de Eastwick Y descubrí un nuevo rostro La descubrí a ella Y nunca se me borró de la mente Yo decía Que peculiar porque su rostro es muy... Fuera de lo común Se me hace muy artístico, tenía algo Pero yo no sabía Cómo describirlo Porque pues era un niño Tenía 10 años Entonces yo la pinté en el 98 Por primera vez Fue un examen para mi clase de arte Por ahí lo tengo guardado Fue a lápiz Y de ahí vinieron una serie de bocetos Hice caricatura de ella Otros retratos colectivos Conto con otros cantantes Pero siempre era ella, ella, ella Y ahorita hasta la fecha Tengo como 14, 15 retratos Más o menos De esta pintura Bueno, esta la... Es mi obra maestra Hasta ahorita Yo la considero así Porque solamente yo sé Lo que sentí Cuando estuve Frente a ella Durante un mes Que tardé Gran parte de ella Fue a simple ojo No tomé en realidad medidas Nada más Lo que es la proporción Pero en general Todo está hecho a puro ojo Y es un desnudo Es mi original Porque me inspiré pues en una foto Que existe de ella Pero yo le cambio las cosas Le puse su pelo más largo El desnudo se me hace muy artístico El fondo también fue mi idea El maquillaje Y en el brillo de sus ojos Traté de plasmar Mi silueta Entonces Esta pintura en especial Es con la que más conexión siento Y digan lo que digan Y pasan los años Y yo siga pintando Vaya a suceder Lo que vaya a suceder Siempre va a ser Mi obra maestra Me inspira Me inspira Pues todo O sus ojos Su físico Primero Pero Influye mucho en lo que es ella Su persona Su vitalidad Su manera de ver la vida Su humor Su voz Bueno, ni se diga Es una herramienta de trabajo Pongo su música Y es como Como si me cargara de energía Inmediatamente por inercia Agarro el pincel Y me pongo a pintar A pintar Ahora que viene Sherry Yo dije ¿Sabes qué? Tienes que hacer un retrato de ella Y se lo vas a entregar Así tengas que ir al aeropuerto Tengas que ir al hotel Se la vas a entregar Entonces Me puse a hacerlo Escogí el arte pop Que siempre me ha gustado Pero Ahora Es todo 100% a mano Me gusta mucho Porque siento que Esa pintura en especial A pesar de ser una Pintura Que se podría catalogar Como plana O fría Por los tonos que yo escogí De la piel y todo esto Yo siento que Que pude Como englobar La personalidad de ella En esa pintura Dentro de Pues de ese papel Siento que hay un fondo Y en ese fondo Me encuentro yo mismo Música 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 ¡Gracias!